¿Qué tal mis queridos amigos? Reciban un cordial salud. El día de hoy un vídeo fuera de lo común, fuera de lo normal. A veces no dan ganas ni siquiera, les digo la verdad, de hacer vídeos, noticias como lo que pasó en la ciudad de Cali, Colombia, con el actor Mauro Bastidas. Son las noticias que a uno, como se dice coloquialmente, le bajan la nota. ¿Cómo es posible que unos bandidos tomaron después de que lo atracaron con una pistola o un revólver de fogueo y le hicieron un tiro de contacto? Si no has visto el tiro de contacto, por aquí te dejo el vídeo para que veas lo peligroso que es eso. Es decir, nosotros estamos promoviendo en este canal el buen uso de las réplicas traumáticas. No le digo a nadie que las use en la cintura y que vaya a cometer actos ilícitos o que ni siquiera la use para la defensa personal. Que la use para la defensa personal cuando el sistema colapse. Y es precisamente por eso, porque no sabemos quién está viendo detrás de la cámara y el uso que le va a dar a la réplica traumática. No es justo que otro ser humano atente contra otro, que un ser humano atente contra otro por robarle algo. Hermano, si ya le robó, ya déjelo quieto, dispararle. Ya eso no tiene sentido. Es que si ni el mismo robo tiene sentido, no tiene sentido atentar contra la vida de nadie. Esto más que todo es un llamado para que ustedes, las personas buenas del canal, más de 18 mil 900, 18 mil 400 personas, perdón, ya somos en este momento de grabar el vídeo, seamos multiplicadores del buen uso de las réplicas traumáticas. No me parece justo que se estén utilizando para actos delictivos. ¿Qué va a ocurrir? Que usted que es una persona de bien, lleva la réplica traumática encima y el policía va a decir, no, pum, y se la quita de una vez. Y ahí es donde vienen los problemas. Porque el Estado va a llegar el momento en que, por no ajustar con unas leyes y unas normas que realmente no sean castigadoras, sino que, muy por el contrario, ayuden a los comerciantes, porque aquí gana mucha gente con esto de las réplicas traumáticas. Pero tampoco sabemos, también sabemos que no hay un control sobre las mismas, sino que se venden, como digo yo, como pan caliente, hermano. Cualquiera las puede comprar en cualquier lugar. Establecer y regular para que se puedan comprar, porque, ¿por qué no? Es lo que yo siempre he dicho. Y Colombia, desafortunadamente, es un Estado que lo que no puede controlar, lo castiga y lo bloquea de una vez. Y esto se puede controlar. Estas réplicas se pueden vender, la gente puede tenerlas, puede disfrutarlas y puede gozar con ellas sin ningún tipo de problemas y utilizarla, como siempre lo hemos venido diciendo aquí, en el evento que el sistema colapse. ¿Correcto? Que ya no hay más nada. Pues bueno, utilizaría mi réplica para defenderme. Pero eso era básicamente lo que quería decirles el día de hoy. Mandarle a este actor colombiano, a Mauro Bastidas, de verdad, nuestro aprecio, nuestro saludo, nuestro gran abrazo, una pronta mejoría, Mauro, por favor. Quiero que sepas que el canal gatillo Colombia rechaza, rechaza cualquier tipo de mala manipulación de las réplicas de tipo traumático, de fogueo, bien sea también de aire, de PSP, lo que sea. De fuego real, con muchísima más razón, con fuego de fuego que tiene el proyectil de calibre 38 milímetros, lo que usted quiera. Con mucha más razón rechazamos cualquier tipo de violencia contra las personas, contra los seres humanos, contra los animales. Gatillo Colombia, esa no es la filosofía del canal. Nosotros somos preparacionistas y somos personas que le estamos dando la instrucción, en la manera que podemos, a las personas que están empezando con este tema de las armas o de las réplicas traumáticas. No es la idea que nos estemos matando los unos contra los otros, siempre lo hemos dicho, compañeros. Entonces, por eso el video de hoy es un video fuera de lo común, un video realmente un poco triste porque se cansa uno de ver todos los días muchas personas que le están haciendo mal uso de estas réplicas y no es la idea. Por favor, compañeros, seamos multiplicadores del buen mensaje del canal gatillo Colombia. Las réplicas son para usarlas de la mejor manera, para usarlas en el campo de tiro. Yo no sé realmente qué va a pasar en Colombia con este tema de las réplicas traumáticas porque, vuelvo y digo, las están utilizando para actos delictivos. El gobierno debe ya intervenir, ya intervenir, pero de una manera, vuelvo y no me canso de decirlo, no castigadora. La idea no es que castigue al comerciante, la idea no es que castigue a la persona de bien que quiere utilizarla. Esa no es la idea, apreciado gobierno. La idea es que a través de los trabajos que ya venimos nosotros realizando, puedan ustedes tomar las medidas necesarias para que las personas disfruten, pero saber quién las tiene. Porque ni siquiera han podido regular el uso de las armas reales o convencionales, el uso ilegal, porque la calle está llena de eso y entran por la frontera y entran por todos lados. Vuelvo e insisto, el tema no es castigar ni al usuario ni al comerciante. No es la idea. Hay que pensar esto muy bien y actuar. Pero sí, se debe regular y quien cometa un atentado contra otra persona y se le demuestre que fue concebicia, que fue por un atraco, que fue de maldad, debe castigarle todo el peso de la ley como si fuese un arma real o convencional. Y verá usted que entonces empieza a mermar un poco el asunto. Ahora, las cifras tampoco son escandalosas, ¿no? Como lo quieren hacer parecer a veces de que los homicidios se cometen con réplicas traumáticas. Y no, por lo general esto se convierte con atraco. Pretender de pronto creer que estas armas están siendo modificadas. Sí, sí las modifican. Las modifican y ya quedan siendo unas armas hechizas. Así de sencillo, quedan siendo unas armas hechizas. Pero es muy peligroso porque eso puede estallar porque los materiales con los que están fabricados no son los mismos con esa fuerza, con esa dureza de las armas reales o convencionales. Luego entonces lo que puede ocurrir es que eso le puede estallar a la persona. Es decir, es hasta un riesgo para el mismo bandido. Entonces la invitación, vuelvo e insisto, a hacer de esto el mejor uso de las réplicas traumáticas. Y de verdad, compañeros, que vuelvo y les digo, me siento hoy muy triste, muy triste por esta situación que pasó con este compatriota, con este hermano colombiano. Mire cómo le dejaron su cara. Yo no voy a subir las imágenes aquí, pero sí de verdad los dientes se lo reventaron. Eso golpea durísimo. Recuerde que por el cañón no solamente sale el proyectil, sale fuego, salen gases. ¿Verdad? Es decir, sale pólvora. Seguramente le quedaron un resto de pólvora en la cara también. Entonces no vale la pena que la gente utilice esto de esta manera. No siendo más, ni tampoco menos, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.